he muerto repetición de las mejores jugadoras si casi me arranca la cabeza en este tanque, sumergidos, comenzamos en Primal Hunt vamos a ver primero las opciones como veis, está en español, en castellano vamos a ver en modo de juego tenemos la posibilidad de ajustar el ángulo del arco la distancia de tensado jugar de pie o sentado cambiar el arma de mano esto pensado para diestros o zurdos mantener, pulsar para mantener y activar Artemis bueno, es un sistema que veremos luego calibrar el avatar, la altura también tenemos distintas opciones de audio viñetas de confort hasta seis tipos de confort que más tenemos en movimiento siempre será libre siguiendo la cabeza o siguiendo la mano el mando y opciones de giro tenemos giro brusco, giro suave así que de opciones están todas las importantes vamos a empezar en este caso se transfiere nuestra mente humana a ese robot al cazador ya somos un robot cazador así que vamos aquí al juego primero os enseño rápidamente que tenemos un árbol de habilidades en los que gastar puntos en mejorar nuestra forma de movernos ataque o defensa salud campaña teníamos el tutorial que yo ya me lo he terminado es bastante largo y un poco tedioso pero bueno hay que pasarlo y nuestra primera misión nuestros primeros pasos es ir a cazar un gallinimus un bichito que es herbívoro si estáis escuchando voces en inglés hay subtítulos en español la parte del menú y la interfaz no los he activado para no distraernos y sin más vamos a cazar dirígete al teletransporte para comenzar tu cacería el teletransporte es lo que tenemos aquí detrás a mano izquierda campo de tiro a mano derecha sala de trofeos luego os lo enseño vamos al campo de caza las llanuras tricornes comenzamos en lo alto de estas torres tenemos un mapa que podemos sacarlo para saber dónde estamos nosotros y dónde están las piezas que tenemos que cobrarnos este sería nuestro arco que tiene flecha cinética o flecha con cuerda la flecha con cuerda se engancha a y nos sirve para viajar de un sitio a otro hola majos mira, mira en el cierre San Fermín ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ¡Ay, qué mala pompería! Venga Por aquí A ver si te... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre, corre! Que no quiero matar a este Pues sí Intento Flecha con cuerda no Flecha cinética ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vencido El mapa... ¡Vamos! ¡Vamos bien! Ahí vemos los objetivos... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, ay, 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 ay! Estos me parece son de los que tengo que cazar ¡Uh! Son velociractores ¡Ah! ¡Estos son chungos! ¡Estos son camívoros! ¡Estos me muerden! Las fechas no son infinitas, ¿eh? Se acaban Uy, estos son difíciles de cazar Se mueven mucho ¿Dónde has ido? ¡Pone! Me voy a quedar sin flechas ¡Hombre! ¡Uno ha caído! Esencia ganada Esto nos servirá luego para En la base Intercambiar Mejoras Upgrades Me quedo sin balas O sea, bueno, sin balas Sin flechas Y he muerto ¡Hombre! Respetición de la jugada ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, me ha quedado jugado en mi cabeza! Vamos a ir a la galería de tiro Al campo de tiro francotirador cinético nivel 1 comenzar eso flecha cinética acá flecha de escopeta tenemos siempre arcos pero con distinto tipo de con este desactivas los escudos se mueven ahora con obstáculos ok bueno, vista la galería de tiro nos vamos de aquí sala de trofeos esta es la sala de trofeos no tengo ahora mismo ninguno pero está claro que hay muchos lugares donde poner las cabezas o los cuerpos quizá en estos pedestales de las piezas que cacemos sala de teletransporte y aquí tenemos el árbol de habilidades donde gastar los puntos que consigamos las distintas campañas el tutorial y los primeros pasos y nada más me voy a seguir cazando me meto el teletransporte y hasta otra la 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 la